Nuevamente, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar sobre Colombia en el camino a la recuperación y oportunidades en la renta fija. Nos acompaña el día de hoy Javier Darío Neira y Camilo Arenas. Javier Darío es el director de tasas y monedas dentro de nuestro equipo de gestión de activos en Credit Corp Capital Colombia y Camilo Arenas es el director de análisis de crédito y de gestión del riesgo de crédito dentro de gestión de activos en Credit Corp Capital. Y yo, Arnoldo Casas, en calidad de director de inversiones, creo que hemos tenido y seguramente algunos de ustedes ya nos habrán acompañado en eventos similares a este. Nuevamente, queremos agradecerles por su asistencia. Un par de anuncios antes de iniciar la reunión. Uno tiene que ver con las preguntas y una encuesta que vamos a realizar al finalizar este evento con el único objetivo de poder llegar con ustedes con los temas que realmente les interesan y, por supuesto, mejorar todas estas experiencias hacia futuro. Y el segundo tiene que ver con todo lo natural y lo normal que seguramente va a pasar durante esta reunión porque surgirán muchas preguntas y, por supuesto, queremos decirles que hay un espacio que ustedes ven ahí en el aplicativo de Q&A. Todas las respuestas que estén ahí son las preguntas que nosotros vamos a tener la capacidad de ver. Entonces, les recomendamos realizarlas a través de ese mecanismo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, damos inicio a este evento. Vamos a ir pasando. Tenemos un par de láminas que nos van a servir de apoyo durante toda la presentación. Un poquito queremos iniciar dejando unos mensajes y una lámina como la que ustedes están viendo en este momento y, por favor, confírmeme, Javier y Camilo, si se está viendo. Sí, señor. Perfecto. Entonces, bueno, queremos iniciar con esta lámina central que son los mensajes que queremos dejarles y que queremos que quede en su inconsciente al finalizar esta presentación. El primero tiene que ver con un factor muy importante y es que luego de un año de conversaciones un poquito tenues y a veces un poco negativas por cuenta de lo que ocurrió el año pasado de cara a la emergencia sanitaria, pues creo que estamos en un camino que es evidente, es mucho mejor que lo que vimos en el 2020 y el 2021 es un año donde estamos iniciando la reactivación económica y estamos empezando a encender todo el aparato económico global y eso naturalmente tiene unas implicaciones que las estamos viendo hoy en día en precios, en tasas de interés y en muchos factores que, de todas maneras y a pesar de la situación que estemos nosotros viviendo en particular y sobre todo los movimientos y la volatilidad que han registrado algunos indicadores, de todas maneras será siempre positivo y es algo que tenemos que celebrar porque es un muy buen camino. El segundo tiene que ver con la separación entre las variables que afectan el corto plazo y las variables que afectan el largo plazo y lo vamos a ir viendo a través de algunas láminas y queremos reiterarles acá que los factores que está moviendo la economía global hacia el largo plazo no han cambiado y lo que estamos viendo por estos días son movimientos naturales que afectan variables de corto plazo y que sin lugar a dudas pues no tienen mucha relación y mucha incidencia sobre esas tendencias estructurales que tenemos y que vamos a identificar y a tocar los diferentes panelistas a lo largo de la presentación. El tercer punto que tal vez es el más relevante y el más significativo de cara a la segunda parte de la presentación tiene que ver con lo que estamos identificando nosotros desde el ángulo de nuestro proceso de inversión en torno a la visión del mediano plazo y queremos ratificar que para quienes han tenido espacio para conversar con nosotros, bien sea a través de webinar o a través de exposiciones particulares que hayamos tenido, pues nuestra visión del mediano plazo no ha cambiado y eso no cambia las expectativas que tenemos nosotros para muchos de nuestros portafolios, pero de todas maneras los movimientos del corto plazo han generado oportunidades que nosotros identificamos son bien significativas y que pueden aprovecharse una coyuntura como esta. Y el cuarto punto es que la situación actual que se relaciona con el corto plazo es un factor que es un movimiento normal, es un movimiento de ajuste en las expectativas y hacia adelante esta no será la última vez que vamos a ver movimientos como estos. Es muy interesante el entorno y sobre todo muy oportuno en el momento de este webinar para analizar digamos estos componentes. Entonces hemos dividido la presentación en cuatro partes el día de hoy este webinar. El primero tiene que ver un poco con el panorama global que es muy significativo para lo que está pasando ahorita y las implicaciones que tiene para Colombia. El segundo punto tiene que ver con esa separación entre los factores estructurales y los factores de corto plazo. Y el tercero y el cuarto tiene que ver con lo que estamos viendo nosotros desde el ángulo del proceso de inversión, las implicaciones que han tenido para nuestra estrategia de inversiones y las oportunidades que estamos nosotros identificando y obviamente capturando en muchas de las estrategias que administramos hoy en día en Crédito Portable. Entonces, así nos vamos a ir. Empecemos por el primer punto. Entonces, ¿cómo iniciar una presentación como esta sin hacer referencia a lo que pasó el año pasado? Y lo que ustedes ven ahí para poner digamos un escenario neutro y sin el compromiso de nuestras expectativas propias que por demás hay que decir se asemejan mucho a lo que tiene el Fondo Monetario Internacional. Lo que ustedes ven ahí a mano izquierda es un poco la senda de crecimiento que está viendo el Fondo Monetario Internacional de cara al 2021 y ahí nos queda la foto de lo que pasó en el segundo trimestre del 2020. Lo que nos queda en evidencia es que de todas maneras y desde cualquier ángulo que uno lo vea, lo que nos aconteció el año pasado por voluntad propia de nuestras economías, de nuestra política económica y de la política en general, fue la voluntad del mundo de querer parar para contener la expansión de una enfermedad y de la pandemia que todos conocemos. Cuando vemos el análisis de la recuperación, que es lo que tiene digamos consignado un poco el Fondo Monetario a través de los diferentes países y las economías, lo que vemos es que hay que celebrar, hay motivos para celebrar este 2021 porque si ustedes se dan cuenta creo que lo que está pasando en este momento es que la economía está empezando a tomar tracción, pero también queda en evidencia ahí que la recuperación es un poquito tenue, la economía todavía está en una fase de recuperación y está en cuidados intensivos y es muy poco probable que por ahora a un enfermo que se está empezando a recuperar pues se le retiren las medicinas y se le quite el respirador y todo esto es una manera de decirles que por ahora y lo están ratificando casi todos los gobiernos, la medicina de la política fiscal expansiva y la medicina de la política monetaria expansiva van a seguir prevaleciendo por lo menos durante el 2021 y es muy temprano para tomar posiciones un poquito diferentes y como lo veremos más adelante sobre todo posiciones tan agresivas como lo han venido mostrando el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos porque esto todavía no ha pasado todavía necesitamos paquetes de ayudas y cuando ustedes ven ahí esa gráfica pues la trayectoria tal vez el único país que ha hecho, que ha estado por fuera digamos de la media global ha sido China que ha tenido una recuperación un poco más pronta pero la realidad es que la economía global está empezando a recuperarse y son motivos para celebrarlo pero también es para entender que encender un aparato económico de esta naturaleza de un momento a otro produce movimientos repentinos en los precios hubo algunas empresas que salieron del aparato económico, hay problemas de capacidad en algunos sectores y ya lo veremos un poquito con mayor profundidad pero eso tiene un impacto en precios lo hemos visto en las materias primas, lo hemos visto en los costos del transporte y naturalmente pues se va a ver reflejado sobre todo en el indicador que tiene hoy en día a todo el mundo un poco por lo menos preocupado y es lo que muestran los titulares de los principales diarios que es la inflación global y el riesgo de que vuelva a aparecer un fenómeno inflacional las otras dos gráficas que ustedes ven ahí son la situación y la referencia de que la situación no ha cambiado mucho en el mundo desarrollado seguimos teniendo tasas de interés supremamente bajas ahí están los promedios del mundo desarrollado a 5 y a 10 años las tasas todos muy acotados al 0% y en términos reales tasas de interés real que todavía permanecen negativos en los mercados emergentes las cosas son un poquito diferentes pero cuando uno ve tampoco es que haya una separación muy grande estamos hablando de rendimientos a 5 años de 2.27 en Asia a 10 años del 2.84 y lo propio que ustedes ven en Latinoamérica con rendimientos del 2.38 y 3.87 en promedio en dólares para estos mercados entonces estamos en un entorno de bajas tasas de interés que fue justamente generado por la necesidad de encender y prevenir que esto se fuera a complicar un poco más pero por ahora mientras que la economía no tenga serios indicios de recuperación y de sobrecalentamiento que por ahora lo que hay es una expectativa de eso pues nosotros no consideramos que esto vaya a cambiar ahí lo que ustedes ven en la siguiente gráfica es la inflación global versus las tasas del tesoro norteamericano y lo que vemos es que estructuralmente hemos tenido una caída en la inflación global el problema del mundo no es la inflación el problema del mundo es el crecimiento y ha venido siendo ese el problema de la última década después de la crisis del 2008 y esto no pensamos que vaya a cambiar de forma repentina esa es una tendencia estructural y recientemente lo que hemos visto es que las expectativas han venido cambiando y las tasas de los bonos del tesoro que son la tasa de interés de referencia global pues han tenido un comportamiento al alza con los efectos que ustedes han podido ver en sus inversiones en sus portafolios de renta fija y claramente también en el registro de la rentabilidad de nuestros fondos que están compuestos de rendimientos por valoración y por causación de las inversiones esta lámina complementa un poco más en lo que mencionábamos en la primera lámina y aquí lo que está condensado es la expectativa de crecimiento estamos hablando de un 5.5 de crecimiento global para este año y en lo que nos concierne a nosotros de manera específica es claro que Latinoamérica después de haber tenido una contracción donde Colombia estuvo en el promedio con una contracción del PIB del menos 6.8% pues naturalmente lo que son los pronósticos del 2021 y el 2022 solo nos van a servir para dejarnos recuperar el nivel de producción y de ingreso de nuestra economía a niveles del 2019 entonces 2021 y 2022 pues son años donde se recupera un poco la economía pero todavía estamos lejos de tener presiones inflacionarias y eso es algo que tenemos que tener todos en consideración de cara a la fijación de una estrategia de inversiones y a la toma de decisiones sobre lo mismo y esta gráfica que ustedes ven en la parte derecha que es lo más intrigante de toda esta coyuntura que tiene que ver con el comportamiento de las quiebras en fenómenos parecidos cuando hay eventos de recesión y lo que ustedes ven ahí es el comparativo de por ejemplo la última recesión que conocemos que fue el 2007 y el 2008 ahí está el nivel de quiebras de las compañías y lo que vemos de cara al 2020 es que en lugar de haber tenido unos eventos de crédito marcados lo que hemos tenido en esta coyuntura ha sido el comportamiento opuesto es decir que la política monetaria las medidas que han tomado todos los países en agregados previnieron los eventos de crédito y es algo bien particular y que debería también dejarnos un poquito tranquilos de cara a lo que va a ser esta hacienda de recuperación acá claramente hay muchas compañías que se denominan zombies y que están ahí que fueron salvadas por las bajas tasas de interés pero es algo para celebrar y para reconocer que esta coyuntura fue un poquito diferente acá entramos un poco más al tema de la transmisión de la política monetaria del comportamiento global a lo que tiene que ver con Latinoamérica y esta gráfica es un poco confusa porque tiene muchas barras, muchas líneas pero lo que ustedes ven ahí en síntesis es el promedio de crecimiento de Latinoamérica que es la línea naranja contrastado con la variación en los precios de las materias primas y la verdad lo que hemos visto en Latinoamérica y en particular para Colombia es que ha sido una década con poca valorización sobre las materias primas y en específico pues una coyuntura bastante compleja para el precio del crudo que es nuestro producto principal por excelencia y Latinoamérica no ha dejado de ser un continente dependiente digamos de este movimiento lo que sí pasa es que frente a las variables estructurales que vienen ocurriendo pues lo que sí creemos nosotros es que es probable que venga un nuevo macrociclo de incrementos en los precios de las materias primas jalonado por muchas cosas que están pasando y que afectan de una mejor manera a unos países que a otros pero estamos a puertas de un nuevo ciclo de innovación que creo que todos lo conocemos derivado de la inteligencia artificial derivado de la tecnología 5G del internet de las cosas y esa enorme demanda que va a tener el mundo por metales y por minerales para atender esta etapa de digitalización y conexión de todas las cosas que en particular va a tener unos efectos muy positivos sobre economías como Argentina Chile y Bolivia que concentran las mayores reservas hoy en día de litio en el mundo entonces Latinoamérica va a ser una región bien interesante política y económicamente en las próximas décadas creo que estamos en un entorno donde seguramente por afluencia capital derivado por ese macrociclo nuevo que van a tener las materias primas tendremos pues una situación macro que va a jugar en beneficio un poco diferente es el tema colombiano aunque lo hemos visto hemos tenido una recuperación importante en el precio del crudo nosotros no estamos tan conectados con esa economía digital y de conexión de las cosas estamos más conectados con el ciclo propio de la energía pero también estamos viendo un gobierno norteamericano que tiene unas políticas de inversión responsable y de freno al calentamiento global que están restringiendo la producción de petróleo y que naturalmente en el corto plazo ha tenido un impacto en el precio del crudo que nos va a beneficiar y que nos beneficia a nosotros en el corto plazo entonces por estas variables sentimos nosotros que estamos pasando por un buen momento en términos o vamos a pasar por un buen momento macro temporal que hay que capitalizar y que naturalmente va a redundar en beneficios y este factor muy importante que es el séptimo que ustedes ven en esta lámina Colombia tiene una correlación muy fuerte con el crudo en muchos aspectos el crudo determina nuestras tasas de interés determina nuestra inflación de alguna manera en la medida en que tengamos buenos ingresos y buena fluencia de capital por cuenta de este commodity muy seguramente el tipo de cambio va a estar contenido al alza y por cuenta de esto pues también tendremos tasas de interés contenidas e inflación contenida entonces son cosas que vemos nosotros estructuralmente muy positivas para la región y también para el país más en el corto y mediano plazo tal vez el largo plazo está un poquito más comprometido pero eso es lo que nos trae hoy en día a la reunión y a la conversación de este gobierno en cuanto a los factores de largo y de corto plazo quisiéramos sin entrar en mucho detalle sobre esto solamente mencionar una cosa importante y es que a lo largo de la historia lo que ustedes ven ahí en esta gráfica es un estudio contratado por el Banco Central de Inglaterra por un investigador que se llamaba Paul Schmelzing y básicamente lo que hace es reunir y hacer una historia la historia económica de las tasas de interés en el mundo de las tasas de interés reales y lo que hemos visto consistentemente es que hemos tenido un descenso significativo y consistente desde 1312 hasta hoy hay muchos sitios hay capitalismo hay otras formas de organización política y económica pero la realidad detrás de todo esto es que las tasas de interés hay un hecho empírico y es que las tasas de interés reales vienen descendiendo y apoyados en esto aquí no vamos a formar teorías económicas ni nada por el estilo pero todo parece indicar que esta tendencia no debería pasar lo que quiere decir esto es que dentro de una tendencia tan de largo plazo los rebotes que tengamos en términos de tasas reales de forma coyuntural tienen que ser aprovechados en una coyuntura de más largo plazo y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes ven ahí estamos en una fase donde estamos hablando del capitalismo sin capital muchos de los emprendimientos que están pasando ahora no son fábricas ni son grandes extensiones que requieran inversiones gigantescas es economía digital está todo en códigos de algoritmos es un capitalismo en el cual la inversión en términos de capital es menor eso tiene un impacto en tasas de interés y también hacia adelante con la inteligencia artificial pues seguramente también tendrá impactos en el precio de la mano en el costo de la mano de obra y por supuesto con implicaciones directas en la inflación que es lo que hemos estado viendo a lo largo de todos los años y por eso tal vez un poco el mensaje acá con esta lámina es el problema del mundo no es la inflación y seguramente no lo va a seguir siendo habrá movimientos coyunturales eso es perfectamente natural pero estructuralmente los problemas son otros ya si en el corto plazo y esto se relaciona un poco más con el tema y con el núcleo de la presentación del día de hoy si hay algunas variables que han venido pasando en estos últimos meses y que vienen generando cambios en las expectativas de los agentes y son variables que nosotros vemos de forma muy positiva yo creo que el primero que todos y sin ser redundante ni haciendo referencia a lo que ustedes ya conocen y pueden leer en los diarios y seguramente a través de otros espacios como este es el tema de la pandemia de la pandemia está pasando por un buen momento en términos de curva de contagios no sabemos todavía si es un tema que tenga que estar que sea digamos atado de manera directa a las vacunas lo cierto es que esto da muy buenas señales muy buena guía lo que está pasando en Estados Unidos es señal de eso y lo que nos centró y lo que generó los movimientos y el comportamiento macro del año pasado pareciera ser estar cesando y el hecho de que la economía pueda volver a abrirse y que podamos volver a socializar y sobre todo a reactivar industrias como la de servicios pues tiene un impacto natural en los precios y tiene un impacto natural en las capacidades volver a encender volver a llenar los inventarios tiene un efecto inflacionario por el lado de la oferta que no es no es menor pero es creo que el peor de los mares en toda esta coyuntura creo que el compromiso global es de reactivar esto pero ha traído consigo lo que ustedes ven ahí que son tal vez los dos factores más importantes de cara a Estados Unidos el primero tiene que ver con el rebote en los precios del crudo que viene también acompañado de un cambio de gobierno que seguramente va a ir en contra del share gas que seguramente va a imponer un incremento en los precios en el costo de la energía en Estados Unidos y que ya se está viendo y que lo ha visto reflejado el petróleo en sus cotizaciones y eso es muy bueno para Colombia es inflacionario para el mundo pero para nosotros nos permite dos cosas primero generar mejores ingresos segundo contener el tipo de cambio y la inflación transable en el país y tercero dar mayor grado de libertad a un gobierno que realmente o a un estado colombiano que tiene una situación fiscal un poquito más apremiante que en años anteriores entonces este fenómeno que es un poco malo para el mundo pues obviamente termina siendo algo bueno para la macroeconomía colombiana y en el comercio internacional que ustedes ven ahí la lámina estos son los fletes entre Shanghai y Estados Unidos y lo que vemos ahí es cómo ha venido comportándose cómo la reactivación del comercio internacional y cómo todas esas presiones también políticas y geopolíticas están incrementando los costos del transporte incrementar teniendo unos efectos también positivos en la inflación transable en países desarrollados como Estados Unidos ahí vemos cómo ha saltado el costo del flete y son factores que naturalmente presionan los precios en el corto plazo producen incrementos en la inflación y cambian las expectativas de los agentes lo que hemos visto y antes de pasar a esta lámina lo que hemos visto recientemente en Colombia ha sido un incremento en las tasas de interés y en el mundo lo que ha venido pasando es justamente lo mismo en la medida en que ha venido cambiando la inflación implícita o la expectativa de inflación de los agentes pues se han acomodado las tasas de interés de los bonos del tesoro norteamericano y lo que hemos estado viendo en los últimos días ha sido un incremento en las tasas de los bonos de corto plazo y de largo plazo y una ampliación en la diferencia entre las tasas de interés de los títulos indexados y los títulos a tasa fija hoy en día la realidad detrás de esto es que y lo veremos más adelante cuando avancemos a medida que avanzamos en la presentación la inflación implícita que tienen las tasas de interés descontados en el mercado norteamericano son inflaciones implícitas que están por encima del 2% más o menos en el 2.4 estuvo en el punto más álgido de la coyuntura reciente y esto responde exclusivamente a que se siente que por cuenta del estímulo fiscal y el estímulo monetario Estados Unidos va a entrar en una leve fase de presión inflacionaria y eso ya lo están descontando las tasas de interés y también queremos compartirles que las tasas de interés son muy mal predictor de la inflación futura son un mejor predictor de las recesiones y del crecimiento pero son muy malos para predecir la inflación y usualmente cuando ocurren estos fenómenos el mercado tiende a descontar inflaciones implícitas que superan a uno y a dos años la inflación real causada hoy en día las tasas están descontando una inflación esperada del 2.4 para Estados Unidos una inflación alta es aquella que está por encima del 2% luego yo creo que o nosotros creemos realmente que los niveles actuales de incrementos en las tasas de los bonos del tesoro parecieran ser suficientes para acomodar las expectativas inflacionarias y los movimientos recientes que hemos visto en las tasas de interés parecieran ser ya más que suficientes para acomodar todo este tema de encender nuevamente la economía y de acomodar esas nuevas expectativas inflacionarias esta lámina que ustedes ven ahí un poco refleja el panorama que tenemos nosotros y en muchos de los espacios que hemos discutido con ustedes en diferentes escenarios les hemos compartido desde el año pasado la visión que tenemos nosotros de cara al 2021 y al 2022 que en esencia se concentra y se refleja mucho en la lámina superior derecha donde se condensa un poco la expectativa y la trayectoria de las tasas de interés que tenemos nosotros para la economía colombiana lo que nos queda claro a la luz de todos los ejercicios macroeconómicos como lo veremos más adelante es que nuestras tasas de interés todavía por cuenta de menores presiones y con una brecha digamos positiva en el producto todavía no tenemos presiones inflacionarias el banco central tiene holgura para mantener una política monetaria expansiva el gobierno tiene menos grados de libertad para hacer política fiscal por cuenta del riesgo de perder la calificación y lo más probable es que las tasas de interés permanezcan ancladas a la baja por un tiempo superior al pronosticado y de esa manera nosotros estamos viendo todavía una tasa de interés de referencia del 1.75 de aquí a finales de este año y solamente a partir de diciembre vemos un retorno y una normalización de la política monetaria hacia tasas cercanas al 3.75% entonces creo que eso debería darnos un poco de tranquilidad alrededor de lo que va a ser este año y un poco el mensaje detrás de esta lámina es nuestra visión del mediano plazo no cambia la visión del corto plazo está gobernada por todos estos fenómenos y por la acomodación de las noticias pero la realidad detrás de todo esto es que las oportunidades están cuando se desvían las tasas de interés de sus niveles justos o de convergencia que es un evento por el cual estamos pasando en este momento y consideramos nosotros que estamos pasando en este momento y cierro mi intervención con esta lámina que es una fotografía y que refleja digamos de alguna manera la experiencia que uno a veces tiene con las inversiones seguramente acá hay personas muy profesionales pero también debe haber personas que no tienen el mismo grado de conocimiento financiero y este símil quisimos traerlo porque refleja un poco el camino sino yo creo que y lo veremos y unimos esto con nuestras estrategias de inversión porque nosotros ofrecemos diferentes caminos ofrecemos diferentes alternativas y estrategias de inversión diferentes fondos las necesidades y el momento hacen la diferencia yo creo que la decisión de inversión es exactamente el símil de querer llegar a un punto uno puede llegar a un punto dándole la vuelta a esa montaña en un camino suave sin curvas un poco más recto y puede llegar también tomando el camino de la montaña a través de un camino un poco más curvo de mayor volatilidad tal vez a través de este camino llega uno más rápido pero depende mucho de la versión al mareo que uno tenga la estrategia que uno siga y nosotros en nuestras estrategias justamente tenemos eso plasmado la oferta de valor la hemos compuesto de esa forma y tenemos diferentes caminos obviamente la versión al riesgo el tiempo la necesidad de calzar activos y de pasivos las necesidades que uno tenga depende del camino que uno emprenda hay momentos para tomar el camino más curvo o más rápido hay momentos para tomar el camino más suave todo depende de los factores externos que pasen una cosa es bajar o subir esta montaña con niebla y otra cosa es bajarlo sin niebla y yo creo que hoy en día lo que estamos viendo a la luz de lo que está pasando de lo que les hemos compartido hasta el momento es que estamos teniendo menos niebla estamos teniendo menos nubarrones o eventos digamos que de verdad afecten el rendimiento de las compañías de las empresas y de las inversiones y estamos realmente en un escenario de reactivación que debería traer movimientos y rendimientos que se van a ajustar en el tiempo pero que van a redundar en beneficios naturalmente en el mediano y en el largo plazo entonces con esto cierro yo un poquito la presentación y la intervención y le voy a ceder un poco la palabra a Camilo para centrarnos un poco más en lo que estamos viendo en concreto en materia de fondos en materia de estrategia y también compartirles a ustedes muchos de los elementos que tenemos nosotros dentro de nuestro proceso de inversión y de nuestro proceso de toma de decisiones en el interior de los fondos de inversión política Gracias Arnoldo Sí efectivamente lo que vamos a buscar hacer en esta parte de la presentación es contarles lo que en Credit Corp hemos presentado como nuestra estrategia de inversión en este momento de alta volatilidad es claro que el mercado expresa su preocupación con respecto a esa inflación que podría estar fuera de control un aumento significativo en la tasa de interés a lo largo de toda la corte de alimentos y por supuesto todo este elemento de impresión y toda esta narrativa alrededor del aumento de los fondos está sobre diagnosticado en el mercado en los informes y lo que debemos hacer nosotros es desarrollar nuestra propia visión al respecto de la coyuntura y alrededor de eso generar todas las estrategias de inversión que nos permiten de alguna forma capturar las oportunidades de valor derivadas de esto entonces yo creo que en primer lugar lo que hemos hecho al interior del equipo en los resultados presupuestos en los equipos de análisis macroeconómico es como dije tomar nuestra oportunidad alrededor de esto hemos evaluado digamos cómo se va a comportar el economía en los equipos económicos cómo vemos que este presupuesto económico afecta la formación de la economía y por último qué implicaciones tiene esto sobre el empleo y sin duda sobre las decisiones de política monetaria que se tomen ya sea un cambio en la tasa de interés de intervención o una modificación en la forma en la que el banco central está aumentando su valor entonces en primer lugar yo creo que el escenario en términos de crecimiento sin duda es una de las variables fundamentales desde la semana pasada desde las semanas hemos venido haciendo unas revisiones de cómo se deberá comportar la economía en el marco de un paquete de estímulo que en nuestro escenario base estaba inicialmente presupuestado alrededor de uno sin embargo los anuncios que se conocieron durante el fin de semana dan claridad con respecto a lo que posiblemente se va a estar aprobando y promulgando por el presidente Biden en los próximos días y verán que puede estar alrededor de su momento esto es bien importante porque en la gráfica de la izquierda de la diapositiva la línea más oscura muestra cómo se ha comportado la de Estados Unidos cómo se comportaría en ausencia de este de las líneas punteadas que acompañan esa gráfica lo que hacen es mostrar el salto que no es menor es un salto muy relevante que toma la economía en la economía en cuenta de este paquete ustedes lo ven es bien importante porque lo que hace es que lleva la economía en la economía por encima de esa línea roja que es el PIB y generar crecimientos y mestales anualizados de una magnitud que no son tradicionales para la economía tan grande la gráfica de la derecha de la variaciones trimestrales y se ven unos saltos también para lo que resta del dominio en la parte de la economía todo esto se condensa en la tabla en la parte de la economía arriba del 12% para el segundo trimestre arriba del 7% para el tercer y cuarto trimestre y fíjense que el consolidado es un optimista que estén en los problemas de trinidad de dólares en la economía a un nivel cercano durante los 20 esto sin duda es relevante porque como decíamos el economía pese más el problema central a lo largo de los últimos años que recrudece con la pandemia es el crecimiento económico pero por supuesto un crecimiento económico un freno súbito como el que vimos en el trimestre y el trimestre del 2020 significa que necesariamente va a haber un aumento en los precios digamos que todos los argumentos del mercado el aumento en la tasa de interés trata de expresar ese nerviosismo que puede estar descontrolada y también digamos que lo que nos va a buscar en la diapositiva entender cómo van a saltar los precios y que esto efectivamente podría generar una preocupación o no y lo que vemos en la siguiente es que en todas las medidas de inflación digamos que el consenso lo que nos permite identificar en el segundo trimestre del 2021 tanto en las medidas de inflación básica y total medido por el IPC básica y total medido por el PCE vemos una inflación temporalmente por encima del 2% y esto coincide con los anuncios de la desagradación del mercado que podría temporalmente soportar una inflación por encima del 2% y lo que nosotros vemos es que en general aunque la inflación podría visitar el 2-9% al cierre de año esta estaría acercándose a un nivel de competencia muy cerca a la meta que nos permite pensar que nos permite de alguna forma comprar el mensaje que están dando la FED en cuanto a que la inflación de corto plazo no es una preocupación y que los ojos tanto del gobierno como de la actividad monetaria están concentrados en recuperar los niveles de crecimiento pero sobre todo en recuperar los niveles de empleo para poder dar soporte y esto es lo que hemos revisado en la siguiente lo que trata de mostrar es cómo se comporta el dato de empleo la siguiente ¿cómo se comporta el dato de empleo? y lo que vemos es que en general los anuncios han estado dirigidos a buscar que los niveles de empleo alcancen los niveles que observamos en el nivel prepandemia ustedes lo ven digamos en diferentes escenarios con estímulo sin estímulo estímulo por supuesto de 1.9 trillones de dólares los niveles de empleo se recuperarán el segundo semestre del 2020 creo que tengo problemas de sonido si el cambio si se está yendo se está entrecortando y se me acercó ¿me oye mejor? hay que probar ahí se oye bien entonces decía el nivel de empleo es una de las variables fundamentales es un elemento que va a ser la variable de control creo que tengo mal sonido todavía está está un poco mejor pero sigue entrecortado un poquito de pronto apagando el video a ver intento ¿ahí mejora? pues toca toca que se eche la charla por bueno entonces digamos que un poco para resumir lo que acabo de decir es tenemos un dato de crecimiento que efectivamente muestra una recuperación nos lleva a niveles de potencial muy rápido de hecho antes del cierre del 2021 en términos de inflación vemos un salto que pone temporalmente arriba del 2% pero que mira hacia la convergencia niveles del 2% hacia el guerra del 2021 ratificando que no es una preocupación ratificando que el mensaje que entrega la FED es un mensaje que por lo menos hace sentido en nuestras nuestros modelos y nuestros pronósticos y detallando que quizás el punto central que la Reserva Federal y el gobierno ha señalado como importante que es la recuperación del empleo solamente se logrará hacia finales del 2020 esto lo que nos permite pensar es lo siguiente una vez la volatilidad se modere lo que vamos a tener es una economía que va a volver a centrar sus ojos en un escenario de largo plazo que sigue estando acompañado por una liquidez en niveles altos históricamente altos tasas de interés que seguirán estando en niveles bajos puesto toda la narrativa de inflación ha llevado a que los inversionistas modifiquen sus perspectivas con respecto a la tasa del bono del tesoro para el caso de la tasa de 10 años en este momento se han ajustado los pronósticos para cierre del 2021 hasta el nivel de 2021 en estos momentos estamos cerca del 1.65 1.60 de manera que hemos ya recorrido una muy buena parte del camino obviamente lo que vamos a terminar encontrando es una moderación en la volatilidad y posiblemente una mejor condición para el mercado puesto esto significa que los inversionistas volverán a recuperar su apetito por riesgo por un lado por supuesto esto significa que esa búsqueda por retornos que ha marcado las decisiones de inversión en los últimos meses recuperará como esa dinámica que hemos visto al cierre del justo entonces esa es digamos un poco la visión que nosotros hemos señalado con respecto a los mercados internacionales como lo decía Arnoldo al comienzo no vemos un cambio fundamental en nuestras visiones de largo plazo lo que queremos hacer en esta diapositiva es un poco explicar cómo creemos que el mercado va a comportarse en esta corrección para poder hacer esto lo que tenemos que hacer es analizar cómo se comportó el mercado en las últimas correcciones que hemos evidenciado y acá yo creo que hay un tema bien relevante digamos que uno podría separar los tipos de crisis en dos tipos de corrección una corrección que es la que tuvimos en el 2015 2016 donde se da un aumento generalizado en las tasas de interés de la economía por cuenta de un aumento en la devaluación un aumento en la inflación de alimentos etcétera etcétera que nos llevó a un movimiento ordenado en las tasas de interés hacia arriba que tiene una duración relativamente más larga cerca de 200 días en esa corrección y lo que vemos es un movimiento bien relevante en las tasas de corto plazo que se va trasladando a tasas de mediano y largo plazo que para este caso fueron un poco más de 300 básicos en el largo plazo 250 en el medio pero hay otro tipo de correcciones hay un tipo de corrección que está más asociada a un cambio en las expectativas en las expectativas del mercado de las tasas de interés del bono del tesoro un freno un freno súbito de la economía como lo tuvimos en el 2020 y ese tipo de correcciones tradicionalmente son un poco más cortas la del 2013 tomó de 20 días la del 2020 digamos la recordamos por la magnitud y por la duración que fue bastante rápida cerca de 20 días y cuando vemos el movimiento de mercado en 2021 lo que tenemos es un mercado que está ya cerca de un mes en corrección pero digamos lo que es claro es que en las correcciones previas cambios en las expectativas lo que identificamos es que por la velocidad en la que se generan por la capacidad que tienen las tasas de interés en algún momento de sobre reaccionar a las condiciones de mercado se abren oportunidades de mercado y la labor que tenemos como gestores de portafolio es identificar en dónde están las oportunidades de mercado y tratar de capturarlas para poderlas entregar en forma de rentabilidad a nuestros niños en la siguiente diapositiva lo que vemos es digamos acá lo que teníamos era deuda pública en la que tenemos acá es deuda privada tenemos un escenario 2013-2021 y en este caso lo que quiero hacer es una referencia con respecto a la situación que se vio en el 2015-2013 esto pensando en que no de corto plazo como lo decía en el comienzo nuestra visión es que el Banco de la República seguirá alrededor de los 75 en lo que resta del 2021 pero más adelante nos estará acompañando un escenario de tasas de interés que se moverán hacia arriba de una forma consistente en una campaña de política monetaria que busca de alguna forma ser contractiva con respecto a los niveles acá lo que es relevante y lo que quiero destacar es que durante esa corrección del 2015-2016 de forma ordenada hace todo el sentido del mundo de las inversiones en la venta fija la capacidad de los portafolios de causar logra compensar los cambios de mercado yo creo que hay que destacar un elemento que es una ventaja fundamental de los fondos de inversión y es solamente las características que recibimos desde el lado de la diversificación que ofrece un fondo de inversión colectiva sino también la gestión activa que se implementa en los portafolios diariamente con el objetivo de identificar en dónde están los oportunos de mercado la tabla a la derecha que es un poco llena de números un poco lo que muestra es las rentabilidades trimestrales de los diferentes índices que tenemos en el mercado que representan los índices de renta fija del mercado y yo creo que lo importante de acá es que si ustedes ven algunos casos aislados muestran rentabilidades negativas a lo largo de algunos trimestres puede ser el trimestre del 2015 para la fija tercero y cuarto del 2015 para la fija a mediano plazo o en estos que pueden estar dando rentabilidades negativas en algunos periodos pero no es la generalidad del mercado y aquí está la capacidad del gestor de portafolio de identificar en qué tramo de la curva posicionarse y cómo capturar las oportunidades de mercado para poder lograr que como se ve en la gráfica de la izquierda la tendencia consistentemente sea positiva que tengamos una pendiente positiva a lo largo del tiempo esto incorpora algunas un aumento temporal en las volatilidades pero sin duda una estructura que de largo plazo da cuenta de un mercado que consistentemente generaba la visión en la siguiente diapositiva lo que tenemos es una digamos algo así como un electrocardiograma y esto lo que busca reflejar es cómo son las volatilidades de los mercados o perdón de los activos de renta fija en función de la duración y la exposición a riesgo de mercado lo que va a ir pasando es que ustedes acá lo que tenemos es la rentabilidad mensual de un índice de rentabilidad en un corto plazo acá se sobrepuso la de corto plazo ahora mediano plazo y en adelante la de largo plazo fíjense que en la medida en la que se expone a un mayor riesgo de mercado ese electrocardiograma va mostrando mucha más volatilidad la rentabilidad se va moviendo mucho más fuerte alrededor del nivel promedio y eso sin duda hace que sea muy relevante la elección correcta del perfil de riesgo de los mercados pero sobre esto yo creo que lo más importante es que en general una vez se ha una vez se ha elegido correctamente el perfil de riesgo y se por las características del portafolio de inversión el plazo al que se está buscando invertir las volatilidades son consistentes con el perfil de riesgo lo que hemos visto es que en el tiempo cuando se eligen portafolios de mayor duración efectivamente lo que hemos visto es que esas mayores duraciones se pagan y de hecho en la diferencia positiva lo que tenemos es efectivamente eso acá tenemos la evolución del valor de unidad de tres de los portafolios en línea de Credit Corp en donde lo que vemos es la evolución de largo plazo esto es 2017 hasta hasta la última información disponible el 7 de marzo del 2021 por supuesto se ve la corrección de 2020 se ve la corrección de 2021 que estamos experimentando en este momento pero en el largo plazo una vez se soporta la volatilidad y esta volatilidad se modera la rentabilidad es mantiene una tendencia creciente de alguna forma lo que hacen es reafirmar la importancia de portafolios diversificados que sean consistentes con el riesgo del inversionista y quizás un punto tradicional para cerrar es relacionado con cuantificar correctamente cómo se están llegando las correciones y digamos que lo que hemos visto es que esa cuantificación de esas rentabilidades por supuesto expresadas en términos efectivos son a ver escandalosas en algún momento pero lo que es claro es que cuando lo vemos en términos nominales son modificaciones o moderaciones en nuestros valores de unidad que pueden estar en 0.2 y 0.67 por ciento nominal en cuestión de algo así como tres semanas que representa sin duda un movimiento que no es usual para el mercado de renta fija pero que sin duda como lo dije hace un segundo el mercado genera volatilidad también se dan oportunidades y nuestra labor como es tratar de identificar las oportunidades y capturar las personas en la siguiente digamos yo con eso cierro simplemente ratificar como esa visión de largo plazo y la correcta elección vale Camilo muchas gracias pues acá lo que lo que tenemos es primero el catálogo de productos que tenemos en renta fija como lo estaba mostrando Camilo con las con las gráficas del electrocardiograma pues nosotros tenemos productos que están asociados a cada una de esas plazos o visontes de inversión que tenía puesto Camilo en las volatilidades tenemos instrumentos de muy corto plazo hasta instrumentos de largo plazo y ahí pues acá está el catálogo y en la medida que nos vamos queriendo obtener un mayor retorno lo que tendemos a hacer como inversionistas es a que quiero que suba en el eje de la Y y necesariamente me tendré que mover hacia la X y ahí lo que estamos en la X me tengo que mover a la derecha y ahí lo que necesariamente estamos haciendo es incorporando un poco más de volatilidad a lo que al activo que estamos gestionando eso es lo primero tenemos un catálogo que está distribuido alrededor de la curva y donde lo importante que quiero remarcar acá es que nosotros hacemos una gestión activa de los portafolios como lo estaba diciendo Camilo nuestro proceso de inversión arranca definiendo todas las variables macro que contó Arnoldo que contó Camilo eso nosotros lo que hacemos es que lo metemos en unos modelos para ver dónde encontramos el mejor retorno y ahí empezamos a definir unos rangos de operación de cada uno de los fondos entonces la oferta de valor nuestra está enfocada a los diferentes perfiles de riesgo que tenemos y que quieren cumplir esa oferta de valor de mayor retorno en unos casos y en otros de menor volatilidad entonces ahora más adelante les vamos a contar cómo funciona cada uno de nuestros fondos pero acá lo que quiero contar es la duración más cortica que gestionamos es un rango de duración que lo vemos en Credit Corp Capital Alta Liquidez que está en la parte más corta de la curva y que esa estrategia en momentos de altísima volatilidad como la que hemos vivido en las últimas tres semanas pues se comporta bastante bastante bien frente a cómo se comportan las otras estrategias acá lo que estamos viendo es que esa estrategia tiene la volatilidad más pequeñita y los clientes que han estado invertidos durante los últimos 15 días en esa en esa estrategia han tenido retornos positivos muy pequeñitos pero positivos si nos movemos al siguiente nodo de duración que gestionamos que es entre .5 y .8 años de duración ahí tenemos a Credit Corp Capital Vista y ahí ese fondo tiene un poco más de duración y por ende tiene un poquitico más de volatilidad que era el electrocardiograma que nos mostraba Camilo que era un poquitico más amplia las variaciones de los retornos esa estrategia si ha tenido bastantes más volatilidades bastantes más días negativos durante estas últimas tres semanas o cuatro semanas y el valor que se ha desvalorizado es un poco más grande como lo veíamos en los valores de unidad y ahí digamos que esas dos son las de muy corto plazo y las de corto plazo deuda corporativa ya es algo que se está moviendo mucho más a la derecha quiere tener mucho más retorno luego está expuesto un poquitico más al riesgo de mercado y ahí nosotros gestionamos duración entre 1.5 y 2 años de duración y en la medida y es lo que quiero resaltar en que vemos gestión activa lo que queremos decir es que nos movemos en esos rangos de duración en el escenario que estábamos viendo de volatilidad por cuenta de lo que estaba pasando en Estados Unidos y que nosotros estábamos teniendo cierta tranquilidad en los datos macro de Colombia ahí lo que hacemos es aumentamos o disminuimos la duración y en un escenario como el año pasado que fue un escenario supremamente constructivo para tasas de interés todas nuestras estrategias lo que hicieron fue que tuvieron los rangos de duración más altos que podíamos tener y era porque estábamos viendo que las tasas de interés tenían que corregir hacia abajo y que la forma de nosotros de aprovechar eso era tener más duración en los portafolios este año arrancamos un poco con un tono diferente y es estábamos viendo mucha volatilidad en el mercado internacional que Colombia le iba a tener que asumir y lo que hicimos fue que empezamos a bajar las duraciones de los portafolios entonces hemos tenido impactos en el retorno de las estrategias pero lo que hemos venido haciendo es gestionar una duración un poquito más corta y hemos sido bastante cautelosos con las inversiones que hacemos hemos privilegiado la caja y hemos metido activos que consideramos que son más líquidos que otros activos también lo mostraba índices de deuda pública e índices de deuda corporativa en estos escenarios de volatilidad y de muchos choques externos pues es preferible para nosotros tener un activo que sea un poco más líquido como los test que nos permite corregir fácilmente las estrategias que estamos implementando en los portafolios entonces acá es muy muy similar a o contar en la medida que estemos más a la derecha esos portafolios tienen una expectativa de retorno más alta pero bien acompañadas de un riesgo de mercado mayor en la medida que estemos más pegados a la izquierda son portafolios que tienen menos volatilidad y que tienen retornos de expectativa de retornos un poco más bajos que consideramos que para ustedes los clientes que sean transaccionales les funciona alta liquidez los que tengan un poquitico de espera en el manejo de su capital de trabajo y sea superior a dos semanas les puede funcionar vista y el que ya quiere tener retornos más grandes que compita contra otras tasas de interés del mercado pues puede ir buscando un poquito más de duración a través de los portafolios en la siguiente está lo que nosotros consideramos lo que nosotros consideramos lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en los portafolios nosotros dentro del gobierno de las inversiones tenemos comités semanales que están partidos por estrategias la estrategia de crédito que es la que lidera Camilo la estrategia de tasas que es la que estoy yo liderando y ahí lo que hacemos es que vamos evaluando recurrentemente los datos macro que vamos conociendo lo que va que tenemos otros proyectos y que vamos conociendo cómo se está comportando el mercado internacional y con esto lo que nosotros hacemos es que somos ágiles en el movimiento de las estrategias antes cuando arrancó esta 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 volatilidad terminando febrero o mitad de febrero las cosas que tenemos puestas en los portafolios eran diferentes en tasa fija en deuda corporativa estábamos subponderados es decir no queríamos tener esta instrumentos de deuda corporativa la razón era porque el diferencial entre la tasa de un bono o de un CDT de un banco comparada contra el tesoro se le ha achicado muchísimo el spread de crédito estaba en mínimos entonces nosotros hace ya cuatro semanas atrás decíamos no queremos tener nada en tasas en tasas fías queremos estar subponderados queremos tener en inflación un poquitico más por la senda de inflación que Arnoldo nos contaba que vemos que vamos a subir un poco y en IBR queríamos tener algo del portafolio como les digo esto lo revisamos nosotros semanalmente y con el estrés que vimos durante estas últimas dos semanas lo que hemos cambiado es que en deuda corporativa ese spread que les digo que estaba muy pequeñito que estaba como en 20 puntos básicos en la parte corta de la curva se amplió y subió hasta 60 puntos básicos en el corto plazo y en el más largo plazo está cerca a 80 o 90 puntos básicos ahí es donde nosotros estamos aprovechando esas oportunidades de decir hace dos semanas o tres semanas estábamos con caja estábamos privilegiando la caja hoy en día ya estamos saliendo a querer comprar por eso mi posición ahí en tasa fija la pasamos de subponderar a querer empezar a comprar todavía no estoy sobreponderado pero yo había dejado de comprar los portafolios habían dejado de comprar hace tres semanas porque estábamos privilegiando la caja con ese estrés que tuvimos lo que vemos es que hay una oportunidad para poder comprar activos que los compramos mejor que se reprecian en el portafolio y que hace que la causación que tenga el portafolio sea mejor y que esas desvalorizaciones que hemos visto en las últimas semanas pues se pueda ir recuperando más rápido de lo que pasaría si no hiciéramos nada en el portafolio por la parte de inflación pues tenemos un sesgo de inflación alcista a nosotros que en algunos nodos de la curva cerca a la parte media de la curva consideramos que tiene mucho valor ahí lo que estamos haciendo es que también no estábamos comprando nada y también se han empezado a abrir oportunidades para empezar a comprar y en IBR si hemos estado bastante constructivos cerca de hace desde el año pasado como es de noviembre según nuestros modelos nos da que el valor relativo mejor que hay en la parte corta de la curva que es hasta tres años es el que tengamos en IBR entonces ahí nosotros hemos empezado a armar posiciones desde hace ya mucho tiempo hemos seguido fue importante lo que hicimos y hemos seguido manteniendo esto y queremos seguirlo manteniendo hacia adelante eso en el mundo de crédito y en el mundo de las tasas de interés que es básicamente los TES que vemos en TES pues ahí lo que hemos hecho es hace como les dije hace cuatro semanas atrás estábamos queriendo no tener TES en los portafolios y decíamos que queríamos estar sin apetito de riesgo por tenerlo y ser muy cautelosos hoy en día seguimos siendo muy cautelosos pero no queremos tener la parte larga de TES y en particular los que el gobierno va a estar subastando constantemente hay un tema fiscal de Colombia importante para este año tiene que financiar mucho y va a emitir muchos TES y los TES que va a emitir en la parte de tasa fija son los del 27 36 y 50 ahí va a haber un offer constante siempre va a querer vender esos instrumentos y nosotros creemos que esos instrumentos van a estar muy presionados y por ende no quisiéramos tener en el portafolio esos títulos en particular sin embargo en la parte larga de la curva con todo lo que ha pasado que estábamos viendo que subieron se han abierto oportunidades para comprar papeles del 34 que es la parte más larga que tenemos que se están ubicando cerca al 7% han subido cerca de 70 puntos básicos como lo mostraba Camilo en las gráficas y ahí nosotros creemos que podemos capturar algo de valor porque estamos viendo que en el largo plazo Colombia no va a tener un cambio fundamental en sus variables macro por el lado de moneda que es la UR pues ahí nosotros también tenemos unas posiciones construidas hace ya bastante tiempo que hemos venido aumentando por los datos de inflación que han salido que eso permite que los portafolios tengan una causación mayor y al tener una mayor causación vuelvo a que el valor de la unidad se puede recuperar un poco más rápido como si nosotros nos quedáramos simplemente en caja y ya y en términos de duración pues lo que queremos hacer es esas duraciones que vimos en la diapositiva anterior que estaban en .28 en .80 1.5 y 3 y al final 5.7 las vamos a querer mantener iguales lo que vamos a estar haciendo en los portafolios es moviéndonos según lo que veamos de mejor valor entre tasas de TES y tasas de los de los bonos o CETES que encontramos en el mercado y ahora esto como se explica en cada uno de los portafolios entonces acá empezamos con el más cortico y acá el más cortico que es alta liquidez por la oferta de valor que tenemos es que sea un producto altamente transaccional que los clientes vean que la unidad no varía tanto y que si tiene retorno negativo la banditut sea chiquitica pues esto hace que este portafolio tenga cerca de la mitad del portafolio en activos muy líquidos entonces acá tenemos el 40% en caja tenemos cerca del 9% en TES y la otra parte que son los CDT y los bonos que compramos pues ahí ustedes ven que tenemos una preferencia por tener un poco más de tasa fija y estamos repartidos entre IPC e IBR lo importante acá es que el horizonte de inversión de este fondo o nosotros hasta donde hacemos inversiones de este fondo hacemos inversiones hasta un año eso hace que la duración la mantengamos tan cortica como la tenemos ahora que está en punto 24 que el plazo promedio de las inversiones que tenemos son cerca de 95 días y que hemos querido tenerlo de esta forma para que en eventos desafortunados como la actividad tan alta el fondo funcione para lo que lo hemos pensado y para lo que los clientes nos han dicho que utilizan el fondo que es un fondo muy transaccional en términos de calificación de crédito es un fondo triple A que no va a tener un riesgo de deterioro por ese lado y en sector económico pues como invertimos únicamente hasta un año pues ahí lo que más tenemos es una exposición relevante al sector financiero colombiano que es cerca del 90% y lo otro que tenemos es gobierno este fondo se ha comportado bastante bien durante este pedazo de tiempo y estamos en una UEM cerca de los 2.6 billones de pesos el siguiente que es vista es un fondo que lo tenemos en la parte superior ya no está compitiendo con alta liquidez sino que compite contra todos los que en el mercado se conocen como renta fija nacional liquidez las duraciones allá son entre .5 y .8 nosotros la tenemos en la parte superior en .8 en la volatilidad ha sido se ha comportado un poquitico como el mercado nos hemos indicado en la mitad de la tabla contra los que nos comparan los clientes y acá lo que nosotros hemos hecho es mantener también recursos líquidos altos acá tenemos caja cerca del 35% deuda pública un 10% y el otro pedazo que es lo que hacemos en CDT y bonos pues ahí lo que estamos haciendo es que estamos aumentando la posición en tasa fija que queremos empezar a comprarla y vamos a aumentar la posición en IBR esto pues depende de lo que encontramos en el mercado en hablar con emisores y que las contrapartes al nosotros cortar nuestra estrategia nos empiecen a llegar con los instrumentos que queremos comprar ahí al final lo que va a pasar con la duración es que la que nos mantiene ahí hemos tenido un poquitito más de volatilidad pero al momento que empieza a corregir como ayer o el jueves de la semana pasada el fondo se comporta mejor cuando hay cuando hay bajadas en las tasas de interés también entonces ahí lo que estamos haciendo es querer tener una causación grande del portafolio no nos hemos desinvertido y hemos sido bastante cautelosos en las compras que hacemos en términos de crédito tenemos un fondo triple A con cerca del 87% del fondo calificado como triple A y con unas posiciones soberanas y finalmente por sector económico es más o menos lo mismo que teníamos en alta liquidez con la particularidad que ya como este invierte un poco más largo pues ahí ya encontramos más emisores entonces ya metemos holdings ya metemos algo de de soberanos un poquito más largos que no tenemos en el otro portafolio igual acá el plazo promedio de las inversiones es menos de un año entonces también la volatilidad de este es menor a la que podemos encontrar en la siguiente categoría si nos movemos al siguiente nodo que es el de duración 1,5 a 2 años pues ahí ya tenemos un fondo que tiene como objetivo ubicarse en 1,5 de duración eso es lo que entre 1,5 y 2 acá también tenemos caja y tenemos activos líquidos entre esas dos tenemos cerca del 30% del portafolio que es líquido eso nos permite a nosotros movernos rápidamente para ver si es que algún bono del sector real o algún bono de bancos o alguna emisión que salga nos gusta después de crédito pues tenemos los recursos muy fáciles para invertirnos y no tenemos que hacer nada en el resto del portafolio entonces ahí tenemos una caja relevante también y acá lo que estamos buscando es fíjense que en tasa fija e inflación tenemos más o menos proporcionar lo que tenemos aquí estamos haciendo un esfuerzo importante para conseguir instrumentos en IBR ahí queremos tener más IBR pero ahí el problema que tenemos es que el mercado no es tan activo en IBR del plazo que nosotros quisiéramos tener que es de 3 años 4 o 5 años para poderlos tener en términos en términos en términos de calificación también es un portafolio que está muy concentrado en instrumentos triple A en soberanos el fondo es calificado triple A si bien ustedes ven ahí que tiene A más es un espacio de gestión que nosotros tenemos para gestionar el crédito del portafolio pero eso no pone en riesgo la calificación y nosotros tenemos acá en este fondo pues un proceso bastante riguroso del análisis de los emisores que metemos en los portafolios y al tener un horizonte de inversión mucho más amplio pues acá ya ustedes ven que ya no es solo bancos acá ya los bancos es el 57% en sector financiero gobierno 20 y el resto ya se reparte en los demás sectores de la economía que ahí como les digo nosotros tenemos un proceso riguroso de análisis de crédito para meter nombres en los portafolios y este fondo ha tenido un desempeño muy importante en AUM este fondo está hace una semana o dos semanas estaba cerca a los dos billones hemos logrado mantener los dos billones o muy certito a los dos billones y acá en este portafolio lo que estamos haciendo ahora es aprovechar ese spread de crédito y eso que estamos viendo en test que este portafolio sí lo puede hacer o sea casi estamos metiendo UR del 23 un poco más que nosotros si estamos metiendo test del 24 si estamos haciendo la búsqueda de papeles de 3 a 5 años en inflación y también en tasa fija porque el spread está interesante y lo que estamos buscando acá también es aumentar la TIR del portafolio para que se reprecie más rápido y el valor de la unidad crezca un poquitico más rápido y el siguiente que es el que tenemos más largo este es un portafolio que si está expuesto la parte más larga de la curva este sí es el más volátil que tenemos y este lo que sí ha entregado es que tiene el retorno de las últimas dos semanas ha sido el más feo que tenemos sin embargo tampoco hemos cambiado la composición del portafolio por todo lo que le hemos contado y no quiero redundar y acá lo que estamos viendo es que estamos muy bajos de duración el rango de duración que tenemos para gestionar esta estrategia es entre 3.5 años y 4.5 años estamos por debajo estamos en 3.2 eso cuando cuando nos comparan contra las demás estrategias del mercado nos ha posicionado bastante bien durante todo este año con retornos bajitos pero hemos sido los que hemos tenido mejor retorno contra todos los comparables y es porque hemos tenido un poquitico menos de duración ahora lo que estamos haciendo es queriendo aumentar esa duración y ponernos por lo menos en el 3.5% ¿por qué estamos viendo eso? justamente porque el tesoro está marcándonos un lugar de tranquilidad porque lo que está pasando en Estados Unidos con todo lo que nos contó Camilo y Arnoldo ha ido decantándose un poco mejor y aquí nosotros el mercado pareciera que exagera un poco los movimientos entonces aquí si estamos metiendo 34, 23 entonces esa posición de tes que tenemos que es cerca del 38% seguramente la vamos a mantener ahí y cambiará sí y solo sí cuando el express de crédito de largo plazo esté en el nivel ideal para nosotros eso es cerca entre 90 y 100 puntos básicos es decir estamos muy poquito de llegar a bajar tes para comprar deuda corporativa eso hace que la tir de ese portafolio crezca y que al final tenga una causación mejor y vuelvo al tema de que el valor de la unidad se recupere un poco más rápido en términos de calificación este bono es 30% soberano mínimo y el resto lo tiene todo triple A entonces si lo calificáramos que este fondo no está calificado seguramente sería triple A y por sectores pues acá también ya tenemos una mucha menor exposición a bancos y ya tenemos exposición a otros sectores de la economía entonces aquí con eso terminamos la parte de los portafolios que tenemos y de lo que estamos haciendo los portafolios entonces quedamos abiertos a preguntas ¿verdad? de acuerdo muchas gracias Javier y Camilo eso era lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy tenemos una pregunta para el que quiera responderla naturalmente dice de acuerdo a las expectativas que muestran de inflación y relativa estabilidad en la tasa del Banco de la República por lo menos hasta diciembre ¿cómo analizan ustedes el nivel de empinamiento de la curva de TES hasta qué punto estarían descontando los niveles de negociación actuales los futuros movimientos de tasas y con la visión de largo plazo de inflación ¿estaría entonces sobrevalorada la deuda privada en inflación? Bueno uno la pendiente de TES está digamos que nosotros decimos que está alta eso no tiene no porque sea la más alta que estamos viendo no es la más alta que haya está cerca de 374 puntos básicos la pendiente a nosotros nos está haciendo sentido empezar a comprar esa parte larga de la curva y pensar que se puede aplanar y retornar siquiera a los 320 puntos que teníamos antes de arrancar este choque de volatilidad por cuenta de los tesoros entonces la estamos viendo ahí yo creo que ahí estamos descontando que el banco no va a subir tasas que la inflación va a estar cerca del 250 y desde el punto de vista de test pues si creemos que ha sido un overchuting importante en la curva de test por esa razón es que hemos modificado nuestra nuestro razonal de manténgase con cautela y más bien empiece a meter un poquito más de arriba con los portafolios y ahí sí Camila la de deuda privada si bien desde privada digamos que nosotros hemos venido haciendo una un esfuerzo por indexar los portafolios desde desde mediados del año pasado sin duda la expectativa de un aumento en inflación en Colombia ha marcado la el factor de decisión para acumular inflación recientemente la exposición a inflación la hemos hecho a través de TSUER y en lo que corresponde a deuda privada nos hemos concentrado en títulos entre dos y tres años en plazos más largos nuestra interpretación es que los modelos están descontando una inflación radicalmente distinta a la que a la que a la que espera el mercado y en ese tramo de la curva estamos digamos en tramos un poco más largos estamos concentrados en títulos en tasa fija que recientemente modificamos desde deuda pública hacia deuda privada pero entonces la exposición a títulos indexados en el en el corto plazo la hacemos en IBR en 3 y 4 años y en IPC de 2 y 3 años sí y yo a eso agregaría solamente un punto adicional y es que en la parte larga de la curva estamos teniendo inflaciones implícitas superiores al 4% y si bien las inflaciones implícitas son un mal predictor de la inflación lo que sí está es bastante por encima de lo que es incluso el nivel de convergencia que tenemos nosotros para este año y para el 2022 entonces pareciera ser que ahí hay más una sobre reacción digamos de mercado que realmente algo que estés contando digamos una macro distinta a lo que podemos estar considerando nosotros incluso también el mercado entonces eso para complementar sobre el tema del empleamiento de la curva que pareciera estar digamos alcanzando niveles que están un poquito por fuera de lo que son los pronósticos no veo más preguntas perdón pero si nos están preguntando por el chat nos están diciendo que gracias y que si podemos sacar conclusiones generales por favor perfecto bueno yo creo que volviendo y retrocedo de manera rápida a los mensajes centrales porque yo creo que lo más importante digamos de todo esto es cerrar la presentación con los mensajes que teníamos nosotros preparados para ustedes el día de hoy entonces yo creo que aquí me devuelvo a la primera lámina y queríamos con todas las con todas las diferentes intervenciones a través de lo que vimos en las diferentes láminas dejar un poco estos mensajes centrados primero que este es un proceso natural de recuperación de la economía y que la inflación que estamos viendo por ahora luce ser un factor un poco temporal entonces la reacción que hemos tenido de los mercados parece también ser y corresponder con una sobre reacción frente a unos termómetros que están indicando que la economía está empezando a pujar pero estamos lejos de estar en una fase de recuperación definitiva donde tengamos presiones inflacionarias que impliquen incrementos en las tasas de interés por parte de los bancos centrales el segundo punto es que las variables estructurales de largo plazo que hacen que las tasas de interés vayan a permanecer ancladas en el mundo y en la economía desarrollada eso no ha venido cambiando y no debería cambiar el discurso que traíamos hasta el 2019 era de las tasas del rendimiento negativo digamos de las inversiones y eso no va a cambiar por cuenta de esta recuperación tal vez de forma transitoria mientras que se enciende el aparato pero esas variables de largo plazo no cambian el tercero es que a lo largo de todo lo que vimos y de todo el proceso de inversión que nosotros corremos cuando nosotros incorporamos todas estas variables en los modelos cuantitativos pues para nosotros la visión del mediano plazo no cambia la estabilidad en las tasas de interés para el 2021 permanece y lo que estamos viendo a la luz de las intervenciones que hicieron Camilo y Javier respectivamente pues son unas sobre reacciones que estamos buscando nosotros capitalizar en los portafolios y el cuarto es que la situación actual es un movimiento normal de ajuste de expectativas y le agregaré yo un quinto punto que tiene que ver con la oferta valor que tenemos hoy en día y como ustedes lo vieron pues tenemos diferentes fondos diferentes estrategias que sirven a diferentes soluciones y necesidades que tienen los clientes las soluciones transaccionales y yo creo que a veces es fácil confundirse buscando tratar de maximizar el retorno en confundir el riesgo y moverse en la duración nosotros tenemos una estrategia clarísima que es alta liquidez para todos los portafolios que requieren tener la mínima exposición al riesgo de crédito liquidez y mercado que es alta liquidez donde muy seguramente ustedes van a encontrar el producto adecuado para hacer todos los movimientos transaccionales y obtener todos los beneficios que tienen los FICS desde el ángulo de la extensión al GMF pero también tenemos otras estrategias que sirven a otros propósitos más de maximización en el rendimiento de excedentes de liquidez como es Vista y para todos los clientes que tienen excedentes de liquidez con tiempos de permanencia y un horizonte de inversión un poco más amplio están otras estrategias que también lo vimos en las gráficas que nos mostraron Camilo y Javier tienen un retorno esperado a largo plazo que son sustancialmente más altos pero el camino como lo mostramos es un poquito más volátil es un poquito más sensible y invertir y invertir en esos productos pues tiene consigo entender y comprender la personalidad de cada uno de ellos porque así son los fondos así son las volatilidades del mercado y hacia adelante pues eso no la verdad no va a cambiar y el retorno esperado tampoco se va a ver afectado de una manera sustancial entonces yo creo que con esos cinco puntos cerraría no sé ustedes si tienen otros adicionales para mencionar pero con eso estaríamos concluyendo un poco el webinar del día de hoy y nuevamente pues por parte mía y de Craycorp agradecerles por este espacio por permanecer con nosotros conectados y les agradecemos nuevamente poder diligenciar la encuesta para poder traer más eventos como este y poder mejorar hacia adelante por mi lado muchas gracias solo como nos están preguntando hay una pregunta que si este material lo vamos a distribuir que lo mandemos a unos correos particulares hay que distribuirlo nos están pidiendo particular que se lo mandemos a un a un participante no sé si lo vamos a distribuir a todos o sea sí pero 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 llegará de nuestro de nuestro uso de información de gestión de activos para los asistentes bueno eso es nuevamente muchísimas gracias por su asistencia y cualquier duda con mucho gusto pues a través de nuestros correos muchas gracias muchas gracias saludos a todos que estén bien que estén bien